Amigos, les cuento, les comento que el Rey Carlos III ha tenido una discusión súper acalorada con la reina Camila Parker Gulles después de que se supieran, se conocieran detalles sobre el intento de secuestro de Amalia Holanda todo esto trajo nada más y nada menos consigo que un tremendo enojo por parte de Rey Carlos III ¿Por qué? Tiene que ver con el príncipe Harry, con sus hijos Archie y Lilibet, nietos de Rey Carlos III y esto quiero que lo analicemos a continuación primero te invito entonces a que le des un me gusta grandote a este video que me digas acá abajo en el cuadro de comentarios ¿Cómo ves en la actualidad la situación de Rey Carlos y la reina Camila? Bien, regular, intermedia, vamos todos a apresar, después te cuento te comento que el Rey Carlos III habría decidido nada más y nada menos que dar su brazo a torcer y ofrecerle seguridad personalmente hablando al príncipe Harry y a sus hijos, los príncipes Archie y Lilibet tú dirás, bueno, ¿cómo es esto de ofrecerle seguridad a sus propios nietos? vamos a, te voy a colocar de una vez a corriente desde hace un par de años atrás la corona real inglesa decide quitarle la seguridad personal al príncipe Harry a sus hijos así como a su esposa Meghan Markle, duquesa de su sexo todo esto en función a cobrar unas antiguas rencillas que estaban viviendo en aquellos momentos después de que el príncipe Harry decidiera hablar y contar algunos secretos de la monarquía inglesa más la monarquía yo diría de su familia y de la mala relación que llevaba con algunos en paralelo, todo esto ha sido llevado a juzgados pues el príncipe Harry siempre ha reclamado su derecho a que le costeen su seguridad, sin embargo, el rey Carlos III ha escuchado en más de una ocasión a la reina Camila Parker Bowles y a su hijo el príncipe Guillermo que le han dicho mira, si no está trabajando, no está actuando como tal, no hace falta que le costeamos la seguridad han llegado hasta la segunda instancia en juzgados en Estados Unidos y en Inglaterra en medio de reclamos en donde siempre gana la corona inglesa pero ahora, después de que se revela el intento de secuestro de la mismísima princesa Amalia de Holanda es que se encienden las alarmas para el rey Carlos III y dice yo sí le quiero dar seguridad a mi hijo menor y a sus hijos que al final son mis nietos en ese punto específico la reina Camila Parker Bowles le habría explicado al rey Carlos que eso no se podía hacer y punto, un instante, un momento en donde el monarca inglés según comentan usuarios de redes sociales se habría mostrado enojadísimo con su esposa de hecho, le habría dejado claro que antes de poner en riesgo la vida de su hijo o de sus nietos prefería simplemente separarse de ella una decisión dura, una amenaza contundente mediante la cual el rey Carlos III le demuestra a la reina Camila que para él lo primero son sus hijos y sus nietos y que ya basta de rencillas, que las rencillas pueden tener una casilla, pueden tener un espacio en la vida, es cierto pero no pueden por nada del mundo pasar los límites que lleguen a jugar con la seguridad con la tranquilidad que da saber que tu familia está protegida en este caso entonces rey Carlos III estaría por anunciar el apoyo en seguridad al príncipe Harry y también se ha podido conocer que después de este tremendo rifirrafe como dicen en España entre el rey y la reina Camila habrían decidido dormir en habitaciones separadas por unos cuantos días mientras logran saber cuál va a ser el destino de la pareja real mientras logran determinar si consiguen la paz como pareja o simplemente siguen cada quien por su lado mientras que el tiempo dice qué va a suceder momentos difíciles, momentos complejos primera vez que vemos entonces al rey Carlos III según comentan varios usuarios expertos en la materia tan pero tan enojado con su esposa la reina Camila quien siempre ha dicho que ama y adora por lo que te pregunto, qué piensas, qué opinas déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios pues yo creo que el rey Carlos III está haciendo lo propio está actuando como un padre preocupado como un patriarca que quiere proteger a todos los miembros de su clan, de su familia y en este caso es obvio, quiere defender quiere cuidar y proteger la integridad de su hijo el príncipe Harry y sus nietos Archie Lilibet vamos todos a expresarnos porfa a dejar nuestras opiniones acá abajo y a mantenernos pendientes, pendientes, pendientes lo que seguiremos contando en este tu canal preferido en donde más te queremos informativo real, muchísimas gracias